Ahora le vamos a mencionar que tras las críticas por la pensión vitalicia para Alberto Fujimori otorgada por el Congreso, el parlamentario Roberto Sánchez de Juntos por el Perú presentó una iniciativa legislativa para derogar la ley que establece una pensión para los expresidentes de la República. Según el proyecto, la pensión vitalicia para expresidentes no constituye un derecho de seguridad social, sino un privilegio. Por ello sugiere que este beneficio debe estar sujeta a condiciones más estrictas. En esa línea, Sánchez señaló que la eliminación de estas pensiones no generará un gasto adicional para el Estado, sino que por el contrario representará un ahorro al evitar el pago de montos a quienes han ejercido la presidencia. El proyecto de ley presentada es respaldada por los congresistas Elías Varas Meléndez, Jorge Coila Juárez, Guillermo Bermejo Rojas, Nieves Limachi Quispe y Hamle Echevarría Rodríguez.